¿Qué tal, mis besocones? Espero que estéis todos bien. Hoy voy a reaccionar cuántos acentos hispanohablantes reconoces. Hombre, espero reconocer obviamente a mi propio acento, que es el de España, y luego, obviamente, el de Argentina. Venga, empezamos. Pero no cagarla, ¿eh? Pero es que usted sabe que tenemos que contemplar todas las posibilidades que se nos puedan aparecer. ¿Le llegó mi correda ayer? No, hombre, ¿cómo así que no le ha llegado? Pues allá está muy posicionada en el asunto. Parece Venezuela o Colombia. Se fija bien en la parte donde expresa lo de cómo meter los diferentes... Pero diría que es colombiano. Pero con una raya muy fina, diría que es Colombia. Toma ya. Colombia. Bogotá. Pero muy fino, ¿eh? ¿Le he notado? ¿Segundo? Bueno, yo podría ser tú, Clara. Sí, sí. Al cuadrado, hasta. Está. Incluso. Podría ser esta una margarita y empezar me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere. Y si alguien me quiere, bueno. Nadie me quiere. ¿Qué decís? O el primero que lo defina. A ver. ¿Argentino? Claro que sí. No puedo fallar, ¿eh? Argentina. Claro. Pero, obviamente. ¿Cómo voy a fallar el acento este tan bonito que tenéis? 3-0. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Es algo que se dice. En vez de cómo estás, dice cómo estáis. Y eso es típico, todas las personas lo dicen. Todas. En vez de decir todas. Entonces ahí... Parece Perú. Cuesta entenderlo al principio, pero después cuando lo entiende es muy entretenido. Bueno, voy a decir... Perú o Chile. Venga, va. Perdonadme, pero... Perú o Chile. Chile. Por ahí andaba la cosa. Venga, a ver si la otra... Tengo que elegir una, no dos. No, Pedrito. Vámonos a urgencias. Y pues sí, tuvimos que llegar directo a urgencias, carnal. No me digas, señora. Sí, sí. Y luego lo más gacho... Es que casi todas las entradas a urgencias... Ese mexicano, güey. Estos mexicanos. ¿Qué hay? Una carrosa fúnebre. Carrosa fúnebre. Se le nota que es mexicano 100%. México. México. La señora se le ha notado un montonazo que es mexicana. Número 5. Más del 93% de las empresas no necesitan contratar más personal. En total las compañías tienen casi 70.000 puestos por cubrir. La mayoría en el sector servicios. El director de la CIA, John Brennan, ha advertido sobre la capacidad de actuar del autodenominado Estado Islámico a pesar de las pérdidas territoriales. España, España, mi país, por favor, no la puedo cagar. Literal, España, claro que sí. Venga, sorprendedme. Realmente, a mí me cuesta burda pensar ese tipo de cosas, ¿sabes? Porque, o sea, fíjate que mi familia se presenta así, pues. O sea, yo de estos días me compré una camisa burda, burda y bonita, ¿sabes? Ese polo. Y ese acento también se reconoce. Y realmente a mí me encantan son las de la costa. O sea, ¿cómo te explico? Venezuela. Venezuela, cabe, sí. Lo sé por este youtuber que sigo, ¿eh? Que si no... Número 7. Lo estoy disfrutando porque he venido a hacer otra cosa. Las veces anteriores vine uno de escala y la otra vez de pasada porque teníamos que presentarnos en otros lugares también. Marca mucho la S. Creo que sería Perú, quizás. No tenía la oportunidad ni siquiera de día. Siempre había pasado la noche. Y el día que me he levantado ha sido como... Lindo, ¿no? Mágico. Qué lindo. Hacer lo hermoso. Perú o Uruguay. Pero creo... Perú. Bueno, porque me... Me expresan mucho la S los peruanos. Yo, en realidad, porque al principio nunca... La idea no era tocar como para estar contratados ni nada. Era tocar entre amigos, ir a fiestas de amigos... Tocar entre amigos. Y para divertirnos 100%. Por eso capaz que nuestro progreso fue lento porque no lo veíamos como algo más que eso. Y cuando de repente nos ofrecen a llamar... Pero yo no sé si antes ya ha pasado Chile. Ahora ya estoy perdida. Yo digo Chile, por descarte, ¿eh? No, Uruguay. Vale, vale. Que Uruguay y Argentino se parecen un poco el acento. Me ha pasado rapidísimo porque me lo he disfrutado un montón. ¿Cómo te has preparado? ¿Cómo ha sido este proceso? Este proceso ha sido bien bonito. Una experiencia única. Mejor de lo que me esperaba. Clases de pasarela. No tengo ni idea. De expresión corporal. Se me acaban los países del acento que yo reconozco bastante. Pero si el acento no es muy notorio, yo no lo sé reconocer. No. Nicaragua. No. Literalmente no. Número 10. Creo que es el último. Hola caballeros y caballeras. Bienvenidos a Aflo TV. Muchas veces nos quejamos de no entender un carajo de lo que la gente dice. El carajo es muy argentino. Sobre todo cuando son de una nacionalidad diferente a la tuya. Muchas veces no nos quejamos. El clásico que boda. Creo que es el cubano. Aunque también tenemos que huerta que hay. Hablate, saludate, chamacón. Cuba. Yo creo que es Cuba. Por la manera de hacer así, sabes. Tú me entiendes. Cuba. Bueno. Y creo que ya están. Muchos me fijo por la tonada o por ciertas palabras que utilizáis. En general todos, ¿no? Y algunos son muy notorios. Pero por ejemplo, Nicaragua se me escapa de las manos. Si no hay un indicio de alguna cosa que yo les recuerde de A, os marcan mucho la S o marcan mucho la A. O hacen como una especie de cancioncilla al iniciar una palabra. Bueno. Pero el de todos, lo siento mucho por los demás países, pero el de todos a mí me guste muchísimo. Es el argentino. Y luego, después del argentino, pues ya viene el español. Que creo que os digo. Yo digo la verdad. Es que este canal ya lo sabéis. Es para los argentinos y para los españoles también. En los comentarios, si habéis fallado en alguna o cuál acento os gusta más. Ya me lo diréis en los comentarios. Espero que os haya gustado este vídeo. Que los hayáis pasado muy bien. Y en los comentarios me podéis poner, pues, si habéis fallado alguna o si habéis acertado todos. O qué os ha parecido mi reacción frente a tal acentito. Así que nos vemos en próximos vídeos. Bueno, todavía no te has suscrito a mi canal. Te dejo por aquí para que te suscribas. Por aquí más sugerencias de mis vídeos. Y por aquí mis redes sociales. Espero que os haya gustado este vídeo. Y nos vemos pronto. Muchísimos besos.